No me pagan el salario mínimo porque soy ilegal. No le digas nada a tu jefe porque te va a meter a migración. No, no fue tan difícil, solo tuve que aguantar hambre y sed por tres días. Estos zancudos me están matando, me tienen loca. ¿Y cuándo vas a cocinar algo rico, mexicano, oaxaqueño para mí? Ya hoy en día manejas, pero no has podido solucionar el tema de tus papeles. Todavía no, ha habido oportunidades, pero esperamos que... Diga, pero no soy tan fácil, no me caso con cualquiera. Si yo me voy, ¿quién le va a dar el dinero para ir al hospital? ¿Dónde ven? Aquí este mexicano, azteca, ya probó gringa, mijos. Las gringas son bastante locas, bastante locas y bastante atrevidas. Muy atrevidas. ¿Oh, sí? ¿En lo sexual? En todos los sentidos. Ya nos estamos cancheando, ¿sí o no? Toca, toca.